El mega bombazo de Johnny Viale, el gobierno de Milley pone las pelotas sobre la mesa y planea sacar los tanques de las Fuerzas Armadas a la calle. El guinerismo va a decir vuelve Videla, la dictadura militar, vuelve Macera, las torturas, los secuestros, no, estamos hablando de Fuerzas Armadas con un rol, un cumplimiento institucional. El gobierno de Javier Milley tiene decidido sacar por decreto una nueva reglamentación de la Ley de Defensa, atención, doctor Romero, ¿qué significa esto? Más poder para las Fuerzas Armadas, fuerte la carátula, para combatir el delito, ¿ese es Milley? En las calles, o sea, en palabras menos elegantes, lo que dice esa placa, sacar los tanques a la calle para combatir el narcotráfico y el terrorismo. O sea, que las Fuerzas Armadas puedan participar de dos cosas, carteles narcos, siempre con cuestiones logísticas, porque acá hay que reformar la ley, sobre todo el decreto Garré, ahora lo va a explicar el doctor Romero, y combatir grupos terroristas, ahí hay dos ejemplos. Crimen organizado, ¿no? Claro, crimen organizado. Para esto, ¿qué tiene que pasar, Marcelo? Gracias por la invitación. No, buenas noches. Un placer estar nuevamente acá. Sin ninguna duda, el mundo cambió. No existen más las guerras tradicionales de principios y mitad del siglo XX, un Estado contra otro, plantando la bandera en el territorio extranjero. Nuestras Fuerzas Armadas tienen o tenían una ideología pasada de moda. Hoy en día, las guerras se producen en portales de Internet o en terminales de computación. Que tranquilamente pueden estar en la otra punta del mundo, en otro extremo del mundo, y ser necesaria una reforma integral del concepto de defensa. Del concepto de defensa, del concepto de inteligencia estratégica, es decir, la inteligencia militar. Y cuando tenemos una realidad, como es el narcotráfico, instalada en la República Argentina, algo que no se puede negar. Si algo le destaco, yo soy Nobel en el Ejecutivo. Claro. Fue un año. Subsecretario de Seguridad, ¿no? De investigación criminal, de Ministerio de Seguridad. Sí. Ahí me asombraba, porque en el judicial la esencia es la discusión, el debate. Cómo había temas que no se podían debatir, estaban prohibidos, no se podía decir delincuente por estigmatizante, no se podía hablar arancel en la universidad. Era casi... Pacho. No, era, voy a decir, una frase contraria a la religión. Había religiones laicas. Hoy en día se discute. Y esa discusión, y yo escuchaba a Sabrina, nuestra diputada, coinciden en algunas cosas y en otras no. Y ese debate se lleva a cabo en el Congreso, en las legislaturas, en los estudios de televisión, y es un avance significativo. Y esto, que estén los militares con un rol mucho más activo que antes, es volver a Videla, Macera... No, no tiene... Digo, porque el kirchnerismo está cantado, no es lo que va a venir ahora. No, esa página hay que cerrarla definitivamente. No, no, yo te digo, ni me lo digas, pero estoy seguro de lo que va a venir ahora, ¿no? Los militares del proceso... El kirchnerismo diciendo es la derecha. Está bien, los militares del proceso están muertos o están encerrados. Ok. Los generales están a cargo de la fuerza, los brigadieres, los almirantes, los comandantes superiores de la Fuerza de Seguridad, son hombres y mujeres de la democracia, formados en la democracia, y lo más importante, con convicción democrática. Esta cantidad de Fuerzas Armadas que tenemos desperdiciadas, 77 mil, 77 mil personas, 48 mil del ejército, 16 mil de la Armada, 13 mil de la Fuerza Aérea. Y te digo, Johnny, también hay que analizar el tema del material, digo, porque muchos, digo, los aviones en muchos casos no funcionan, digo. Quería preguntarle a Romero algo concreto, digo, hoy por ejemplo, ¿la Fuerza Aérea no puede salir e interceptar una avioneta narco? No está, digamos, no está permitido en la reglamentación o puede, ¿cómo cambiaría esto? Sí, puede hacerlo, lo que no puede hacer es derribarlo. Claro, claro. Se hizo hace poco, justamente con una escuadrilla pampa, que hizo aterrizar forzosamente a una avioneta narco y después se pudo capturar a los imputados. Pero, evidentemente, hay que actualizarse y hay que actualizar también el criterio de las escuelas militares. Ya, mirá, el año pasado por M. Bullrich ya adelantaba que iban a hacer un cambio con respecto a los militares, se veía venir. A mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. ¿Y cómo entrás? Bueno, con las fuerzas federales con las que vos podés entrar, pero no podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado en Rosario. No, no con las fuerzas armadas. En principio no, porque en este momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. A los seis meses preparadas y cambiando las leyes, dándole también la seguridad, podrías hacerlo. Bueno, por eso te pregunté. Pero no el primer día, porque no tenés. Por eso decimos, ojo, porque el Quinerismo va a decir vuelve Videla, la dictadura militar, vuelve Macera, las torturas, los secuestros. No, estamos hablando de fuerzas armadas con un rol, un cumplimiento institucional. Estamos de acuerdo con esto. Sin ninguna duda, con apoyo logístico, sostén operativo. Por ejemplo, cuando se trasladan fuerzas federales de seguridad, como la Gendarmería, en los aviones Hércules, la Primera Brigada, la Fuerza Aérea, comandada por pilotos de la Fuerza Aérea, militares, armados con su pistola en el pectoral, transportan fuerzas de seguridad. Y es una intervención directa en la inseguridad. Después de las amenazas que se vivieron en los últimos días hacia la ministra Patricia Burlich y el gobernador Pujaro en Santa Fe, el Gobierno Nacional está analizando y preparando un decreto para permitir a las Fuerzas Armadas el acceso a esta zona de conflictos que son de riesgo para la ciudadanía común. Un cambio de época total, a diferencia del kirchnerismo, que les permitió el avance y hasta el asentamiento en ciudades como Rosario, algo que se cortó de cuajo desde la asunción de Milley en el poder a través del anuncio del Plan Bandera para combatir a los delincuentes entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Provincial. Sin embargo, al ser una tarea conjunta, hay muchos otros lugares en donde están dejando avanzar estos terroristas, como es la provincia de Buenos Aires y Kicillof, el bastión kirchnerista, donde aún siguen defendiéndolos a través del verso de los derechos humanos para proteger lo que es su base electoral y núcleo duro. Un territorio que está viviendo sus peores niveles de inseguridad de la historia mientras se gastan miles de millones de pesos en curros y privilegios para la casta política bonaerense. ¡Gracias! ¡Gracias!